Las inquietudes siguen llegando y yo, cumpliendo esta misión de vida que tengo, me acerco a ti para darte nuevas soluciones. Tú estás en tu restaurante favorito comiendo lo que más te gusta, cuando de repente volteas, todos los meseros empiezan a cuchichear, voltean a verte y se te acercan para cantarte las mañanitas. Ya sabes, esa situación penosa que te llevan pelucas, que te llevan espantasuegras, que todo el restaurante te voltea a ver, es súper incómodo. Es por eso que en esta ocasión te voy a dar 7 estrategias para librarte de ese incómodo momento en el cual los meseros te van a cantar las mañanitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.